Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA Online Por fin traemos el GTA Online, ya dije que iba a traer, traeré más días, tranquilos Estoy trayendo cositas que yo creo que os está gustando, vale, poquito a poquito Y bueno, ya haré un vídeo hablando, bueno, siempre digo que voy a hacer un vídeo hablando Pero esta semana seguro que hago un vídeo hablando sobre esto, sobre los cambios Que ya, bueno, ya han venido al canal ya hace una semanita y media o así O dos semanas, o no sé ya cuánto, pero bueno, da igual Lo que vamos a hacer es unas carrellitas, yo creo que me apetece hacer unas carreras Aunque también hay eventos libres por la calle Y me gustaría hacer algún evento también por la calle No sé, vamos a hacer un par de cositas Vamos a hacer una carrera, vale, vamos a entrar en una partida de... Uy, me han dado un premio, intocable Ah, muy bien, por estar en casa, muy bien Pues nada, premio Además esto no es de platino, es el premio Un premio de platino, chaval, aquí como un profesional Bueno, lo dicho, vamos a hacer una carrera aleatoria, vale, con gente a saco a ver qué pasa Y luego nos vamos a seguir con un coche nuestro, pues a dar una vuelta y a ver si encontramos algún evento, vale Pues nada, cortamos y enseguida volvemos Vale, pues estamos aquí en finalización inicial, que es un golpe, bueno, un atraco Me han enviado una solicitud y he dicho, pues venga, vamos a hacer un atraco Es que no he encontrado nada, he dejado un tiempo buscar una carrera y no encontraba Con lo que bueno, vamos a entrar en un golpe a ver qué pasa No sé, ya tengo los golpes subidos al canal, pero bueno, vamos a ver si pasa algo interesante, vale Pues nada, saltamos esto y enseguida volvemos Ok, vamos allá Ese soy yo, vale Combate callejero, no Voy a ir un poco más Pues venga, combate callejero No, a ver, un poco más pro, tío O sea, no puedo ir así Venga, así, venga, que nunca he ido así A ver, eh Espera un momento, voy a ir con Venga, no, no, no La negra, chaval, la negra impone Venga, vamos Y el vehículo, eh No, BMX, no Venga, no, chita Pues no sé cuál, coger el coche El R8, Downlet, Infernus Pues venga, vamos a coger el Inferno, sí, listo Listo, uh Vamos allá Primer atraco, bueno, no, primer atraco no Estamos en el atraco de Trevor, vale Estamos en la cuarta misión, falta uno para el atraco Entonces seguramente grabaré este y el atraco Así para subir algo decente, no sé No sé, igual grabo solo esta, si sale algo bonito No sé, ya se verá Ahora veremos Vale, listo, empezamos Eh, Wacket Plaza Apartments Perfecto Trae mi cochecito y vámonos echando leches ¿Dónde está mi cochecito? Mi cochecito, mi cochecito Uh, mi coche Coño, se está tomado por saco el coche ¿Qué ha pasado aquí? Mi coche, chaval Vale Ah, vamos los cuatro Vamos, 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 venga, vamos Ya quedamos todos Joder Joder, mi coche, ¿dónde está, chaval? Vale, ¿eh? ¿Qué coño han puesto? ¿Eh? Pero ese no es en... Donde están los coches guardados ahí cuando te... Te quitan el coche ¿Qué coño? No, tengo que ir con el otro 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 Tengo que ir con el otro, tengo que ir Claro, mi objetivo es el otro Coño ¿Y dónde está mi...? A ver, ven pa' aquí Quieto Quieto Stop Yo quiero el segundo coche Vale, ahí Joder, es que mi coche está allá, tío Va, venga, vamos a coger Claro Es que tengo que ir al otro lado, tío A buena leche Qué despiste Qué despiste más grande, tío Vale No sé dónde está mi Infernus, la verdad Eh, se ha perdido por el camino No Bien, bien Muy bien, muy bien Por cierto, voy a quitar de mientras Eh, que siempre hago lo mismo Voy a poner, eh, nadie Siempre pongo nadie por si acaso, ¿vale? Luego cuando juego con vosotros sí que lo pongo Pero prefiero poner nadie Así me siento más seguro Eh, es que yo no sé qué coño estaba haciendo, tío No sé qué coño estaba haciendo Claro, tengo marcado el otro sitio Pero tengo que ir al otro objetivo Es que madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Vamos pa' allá ¿Y mi Infernus, tío? Es que yo no sé dónde está mi Infernus Cabeza la leche Odio perder los coches, tío O sea, me gusta tener todo ordenadito dentro de casa Y odio cuando pasan estas cosas, tío Mi Infernus debería estar ahí Pero no está Pero bueno, da igual Eh, supongo que se podrá recuperar Eh, luego cuando vengamos para aquí Seguramente cogeré el Infernus Llamaré al mecánico Y cogeré el Infernus Y no pasará nada Eh, venga, vamos Que tenemos que llegar hasta allá Igual lo que hago es cortar el viaje Sí, igual voy a cortar el viaje Y cuando estemos allá volvemos, ¿vale? Vamos a parar aquí un momento Porque voy a intentar una cosa Que intenté en el directo A ver si puedo No, no No De puta madre Vale, ya hemos llegado al aserradero Eh, aquí está el tío Esperando Vale, eh, tenemos que bajar Tenemos que bajar, tenemos que bajar Están aquí esperando Es que me he hecho ¡No! ¿Quién se ha suicidado? ¡Madre mía! Vale, tenemos que ir aquí arriba Vale, este es nuestro lugar Perfecto, ahí con el coche Todo pros Vamos allá Vamos allá Pues supongo que tendremos que Cubrirles desde aquí Con francotillador Este papel no lo he hecho yo Con lo que, bien Espera que tu equipo Se ponga en posición Vías del equipo Cero Muy bien, chaval Así se hace Sí, señor Eso es lo que nos enseña Vale, vamos a agacharnos Aquí todo pros Ahí, ahí Vale Qué pena que no se puede tumbar O algo así Vale, aquí tenemos a uno Tenemos a otra Un coche Ese camina aquí en raptar seguro Bueno, en raptar o robar O no sé Cómo se llame Vale, ahí tenemos a otro ¡Oh! Estos coches ¡Ah! Estos coches Sí, es verdad, chaval Ya me acuerdo Vale, 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 vale Joder, con la torreta encima Y esto Buah, está muy bien, tío Está muy bien Vale, pues Están ya todos, ¿no? ¿O qué? A ver Tres, tío ¿Qué hacen? ¡Qué bueno! La gente se ha vuelto ¿Qué hace? ¡Madre mía! Se han vuelto locos, tío Todos están locos, chaval Yo soy el único normal aquí Sí, sí, sí O sea ¿Qué os pasa? Espera que tu equipo se ponga Pero Pero venga Poneros ahí Si yo tengo ¿Tengo que cubrir esto? ¿Que tengo que cubrir esto? Tengo que cubrir esto Pero bueno ¿Qué os pasa? ¿Que me suba? No sé Me voy a subir A ver No sé qué coño Que haga O sea Es No entiendo No lo entiendo Ah, por eso Han atropellado Antes al otro Ya sé Es que el otro También está de francotirador Tío ¿Pero qué hace? Madre mía Madre mía Madre mía Vaya equipo, chaval Vaya equipo Que me ha tocado, tío Intelectos totales, tío Se baja uno Se baja el otro Me bajo yo Pero bueno Espera que El equipo se ponga en posición No entiendo la mierda Vale Ahora entran Madre mía Este equipo, chaval Uy Ven pa' aquí, hombre Voy a coger la ametralladora mejor Me voy con mi fusil ¿Dónde estáis, cabrones? Vale Vale, otro Vamos a matar a esos del fondo Uno Dos Tres Ah, no Uy, 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 uy Ey, 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 ey Se ha vuelto loco, chaval A ver ¿Quién más hay por aquí? ¿Qué tal? Se ha vuelto un buen follón Vale Pues claro que hay un buen follón, tío ¿Dónde están los demás? Joder, me han quitado de mi puesto, tío Ah, claro Tienen un coche blindado estos cabrones Vale, vale Entiendo ahora lo que estaban haciendo Claro Joder ¿Qué ha pasado? Vale, me han dado dinero Da igual Voy a hacer una carrera Y ya está Me olvido de estos tíos Porque, vamos Son desastres Ahora volvemos Muy bien Empezamos la carrera Carrera sin contrato Ocho jugadores Con motos y tal Entonces, vamos a ver Vale Ah, sin contacto Yo sin contrato Nada, nada Vale Venga Desde que no hago una carrera, tío Mierda Ah, he empezado bien Vale, vale O sea, sin contacto Perfecto Vamos a A ver qué pasa Vale Vale Parece que corren más que yo No sé si habré cogido la moto más rápida A ver Vale Ahí tenemos Pa, 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 pa Oh, yeah Primero Vale Vale, 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 vale Chaval Chaval, chaval, chaval Si es que Estoy hecho un genio yo De la moto Y de las carreras What, chaval Vuelta 2 de 2 becas, Sergio Tienes que ganar Por tus santos Minions Vamos Vamos, vamos Es que tengo que terminar primero, tío Por el bien de Canadá Vamos 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 Se ha suicidado alguien por ahí Ha visto que no podía conmigo y se ha suicidado por ahí Vamos No No, no, no Ese está detrás de mí Está detrás de mí No 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 No, 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 no No, tío No, tío No, tío Vamos Es que no te rindas Vamos Si ríndete Ya está ahí No me jodas, tío Me he puesto dos nervios, tío Me he puesto dos putos nervios, tío Me pude la presión Me pude la presión Cabo en su dios Pero bueno, da igual Hemos quedado segundos Por poco Por Buah Buah Por los nervios, eh Por los nervios Tenía distancia, tío Podía ir más tranquilo Pero nada ¿Y ese? ¿Por qué no se ha matado? No sé No entiendo Pero bueno Espero que os haya gustado este capítulo Si os ha gustado un like favoritos Y nada Nos vemos al siguiente ¡Adiós!